California será la primera entidad de Estados Unidos en prohibir los popotes de plástico en restaurantes, conforme un proyecto de ley aprobado por el Congreso Estatal, anunciaron autoridades legislativas. La iniciativa fue aprobada con una votación de 45 a favor y 20 en contra, y ahora será enviada al gobernador Jerry Brown para su firma y promulgación. Sin llegar a una prohibición total, los ambientalistas esperan que la ley vuelva a hacer que el Estado marque tendencias. La aprobación de esta iniciativa es la más reciente de varias acciones de California para reducir la contaminación plástica. En 2014, Brown promulgó una ley que prohíbe las bolsas de plástico de un solo uso en los mercados de alimentos, licorerías y farmacias.